Hola, mi nombre es Mar González y en esta webcast vamos a hablar de la adaptación de lentes individualizadas. Ante la pregunta de si es necesario adaptar lentes individualizadas, la respuesta evidente es sí, pero la pregunta realmente importante es cuándo y por qué tengo que hacer este tipo de adaptaciones. En esta webcast intentaremos dar respuesta a estas y a otras cuestiones. Comenzamos. Definamos primero el concepto de estándar y de individualizado. Se denomina estándar aquellos productos diseñados para cubrir características comunes, siendo estas características las que presenta la mayoría, mientras que consideramos que un producto es individualizado cuando tiene características que lo diferencian de lo común o habitual. Si nos centramos en una lente de contacto, existen diferentes características que hacen que una lente sea individualizada. La primera y más importante es la posibilidad de adaptarse a la perfección a las características específicas de cada uno de nuestros pacientes. Para ello, disponemos de parámetros de adaptación física más numerosos que en una lente estándar. Distintos materiales, diámetros, radios y diferentes zonas ópticas. Por supuesto, también ponemos a tu disposición un mayor número de potencias para cubrir todas las hematropías. Esferas más menos 30 dioptrías, cilindro hasta 8 dioptrías, eje de grado en grado todos de 0 a 180, geometrías CD, CN y EDOF y adiciones desde 0 a 50 hasta 4. Hemos visto las posibilidades que ofrece una lente de contacto individualizada. Vamos a ver ahora qué características puede presentar un paciente que haga obligatorio el uso de una lente con diseño individualizado. En primer lugar, debemos pensar en aquellos pacientes cuyos parámetros biométricos están fuera del estándar. Debemos tener en cuenta datos como el diámetro de iris visible, los radios, la excentricidad, los diámetros pupilares, también ametropías no cubiertas por lentes estándar y, por supuesto, dominancias cruzadas y adiciones altas. Ahora que ya tenemos definido qué es una lente individualizada y en qué características nos tenemos que fijar para ver si un paciente es susceptible de usarla, nos damos cuenta que de una forma muy clara los pacientes presbitas son los más indicados para estas lentes individualizadas, ya que las diferentes zonas ópticas y los diferentes diseños disponibles en este tipo de lentes pueden ser la clave para una adaptación exitosa. Es evidente que cuando nos planteamos hacer una adaptación individualizada necesitamos conocer las características y parámetros de nuestro paciente. Debemos partir siempre de una refracción actualizada intentando siempre el máximo positivo en lejos con la mínima adición con la que el paciente tenga una buena agudeza visual. También necesitamos conocer la queratometría y en caso de disponer de topógrafo podemos tener en cuenta la excentricidad para individualizar todavía más la adaptación. El diámetro corneal es imprescindible para el cálculo del diámetro de la lente, lo veremos más adelante pero hay que saber que uno de cada cuatro pacientes no debería llevar un diámetro de lente estándar entre 14 y 14,50. En los pacientes presbitas el diámetro pupilar puede ser la clave sobre todo en adaptaciones multifocales de geometrías CD y CN ya que sabemos que estos diseños son más pupilo dependientes que en el diseño EDO. Por último, no debemos olvidar las dominancias oculares. Vamos ahora a ver en detalle alguna de estas características. Ninguno dudamos de la necesidad de tomar una queratometría para adaptar una lente individualizada. Este dato nos permite conocer tanto el astigmatismo como el eje corneal de nuestros pacientes. Si estos datos coinciden con el astigmatismo y el eje refractivo, que es lo habitual, tendremos una lente con una mayor estabilidad ya que ambas superficies, la cara interna de la lente y la de la cornea son iguales. Ante el dato de la excentricidad, recordad que el parámetro estándar es 0,45 más menos 0,10. Cuando estamos ante un valor superior a 0,55, este nos indica que la periferia de la cornea de nuestro paciente es más plana. Si el valor está por debajo de 0,35, la periferia es más cerrada que el estándar. Acordaos siempre que cualquier lente descentrada va a producir mayores aberraciones e inestabilidad visual y esto puede ser mucho más acusado en pacientes préstbitas. Así que este es otro motivo por el que en estos pacientes se hace imprescindible el uso de una lente individualizada. Otro parámetro absolutamente imprescindible es el diámetro corneal. Tened en cuenta que usamos este dato para calcular el diámetro de la lente y el valor calculado de este diámetro incide directamente en la elección del radio. Si el diámetro de la lente no es el correcto, seguramente el del radio tampoco lo sea. En este estudio se analizaron los diámetros de 300 ojos y se observó que uno de cada 4 tenía un diámetro de iris visible fuera de lo que podemos considerar estándar, es decir, que no podría ser adaptado con una lente de diámetro en 14 y 14,50. Ahora quiero que penséis en vuestra base de datos, en vuestros pacientes y que evaluéis si tenéis al menos un 25% de ellos adaptados con lentes que no tengan un diámetro. Además, tened en cuenta que sólo estamos valorando un dato, el diámetro corneal. Si tuviéramos en cuenta otros datos como la refracción o los radios, seguramente esta cifra debería ser mayor. Si tenemos un paciente con un diámetro corneal pequeño y le adaptamos una lente estándar, veremos que nuestro paciente remite incomodidad después de pocas horas de uso y que el movimiento y el intercambio lagrimal no van a ser los adecuados. La lente puede deshidratarse y descentrarse dando lugar a una disminución de la agudeza visual, sobre todo al finalizar el día. Por otro lado, si tenemos un paciente con un diámetro corneal grande y le adaptamos una lente estándar, observaremos que nuestro paciente remite incomodidad desde el inicio del porte, ya que no tendremos una buena cobertura corneal y va a presentar problemas visuales relacionados con la inestabilidad y el centrado. Por lo tanto, tener un diámetro adecuado es fundamental para adaptar las lentes de contacto. Veamos ahora las zonas ópticas de las lentes multifocales, que están estrechamente relacionadas con el diámetro de la pupila del paciente. Para medir el diámetro de la pupila, lo ideal es tener un topógrafo que nos va a hacer esta medida. No obstante, nosotros con una regla podemos medir el diámetro de la pupila de nuestro paciente en las condiciones de iluminación habituales en las que él vaya a usar la lente. Aunque todos sabemos que debemos valorar también las necesidades del paciente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tenemos que tener en cuenta que el diámetro de la pupila puede ser un factor para elegir nuestras lentes. Si tenemos un diámetro entre 250 milímetros, podríamos poner Yentel 80. De 250 a 450 milímetros, podríamos elegir Yentel 59. Y por encima de 4 milímetros, nuestras lentes serían BlueGen y Zafir RX. En esta imagen podemos ver de una manera muy intuitiva el porqué de la influencia del diámetro de la pupila en la elección de las lentes de contacto con diseños CD y CN. Zafir RX y BlueGen son lentes que no tienen diseño de míos y senil. Esto lo que nos indica es que sea cual sea el valor de la adición, las zonas ópticas serán las mismas. Se trata de un diseño con una zona muy amplia en visión intermedia, recomendándolo especialmente para usuarios de ordenador. Yentel 59 es una lente que tiene un leve diseño de míos y senil. Las adiciones más altas tienen zonas ópticas un poquito más pequeñas. Este diseño tiene en cuenta, por lo tanto, que los pacientes con más edad tienen púpilas más pequeñas. Yentel 59 es una lente con un diseño muy balanceado en todas las distancias. Por último, Yentel 80 es nuestra lente con el diseño de míos y senil más acusado, por lo que en esta lente las zonas ópticas están más ajustadas. Debemos tener en cuenta que en este diseño la zona de visión intermedia se va a ver comprometida cuanto mayor sea el valor de la adición. Hemos visto en las diapositivas anteriores la importancia de las zonas ópticas en los diseños CD y CN y es que si queremos que nuestro paciente vea a una distancia en concreto, debemos tener la imagen del objeto que queremos ver en retina. Por lo tanto, podemos decir que debe haber más de un foco en retina. Estos diseños están basados en el procesamiento visual a nivel cerebral. Cuando existe más de un foco en retina, el sistema visual selecciona la imagen siempre más nítida. El cerebro va a seleccionar el foco más adecuado relacionado con la distancia del objeto, va a tener en cuenta, por lo tanto, las vergencias y se va a centrar en el objeto de su atención. Tenemos que tener en cuenta que se inducen aberraciones. Por lo tanto, necesitamos un proceso de adaptación. Actualmente, además de los diseños CD y CN, disponemos del diseño EDOF para dar solución a las demandas de nuestros pacientes presbitas. Para conseguir esa mayor profundidad de foco en el diseño EDOF, manipulamos las aberraciones esféricas de alto orden Z4 y Z6. La ventaja que tienen este tipo de aberraciones frente a otras, como son el coma o el trefoil, es que podemos modificarlas mediante potencias positivas y negativas. Teniendo en cuenta las diferentes aberrometrías oculares, los tamaños pupilares, los destintamientos de las lentes, en Brian Holden Vision Institute manipularon estas aberraciones de alto orden para conseguir aumentar la profundidad de foco, buscando un amplio rango de visión nítida desde lejos hasta cerca. Y gracias además a esa manipulación de las aberraciones esféricas, disminuir las imágenes fantasmas y los halos, mejorando por lo tanto la calidad de la imagen. Al mismo tiempo, y gracias precisamente a este diseño de profundidad de foco extendida, obtenemos una lente menos pupilo dependiente que los diseños CD y CN que teníamos anteriormente. En esta imagen y de forma gráfica, podemos ver que mantenemos una única imagen en retina con una mayor profundidad de foco, dando lugar a una mayor profundidad de campo, por lo que el paciente presbita verá nítido en todas las distancias. ¿En qué pacientes EDOF puede ser la primera elección? Podemos tener en cuenta las ametropías, ahí pues estaríamos pensando en pacientes hemétropes, hipermetropes bajos, los diámetros pupilares, pupilas muy grandes o pupilas muy reactivas, la dominancia del paciente, cuando tienen dominancia cruzada, es decir que la dominancia sensorial y direccional es en diferente ojo, las anisometropías. También podemos tener en cuenta ambliopías, problemas de fusión o estereopsis. Por lo tanto, ahora tenemos a nuestra disposición tres diferentes diseños para nuestros pacientes presbitas independientes de la dominancia ocular, CD, CN y EDOF. Y somos nosotros los optometristas los que debemos utilizar el más adecuado a las características de cada uno de nuestros pacientes. Otra característica que diferencia nuestras lentes del resto está en nuestra presentación premium. Personalizamos la caja del paciente de nuestras lentes de contacto mensuales individualizadas con el nombre e identificamos la prescripción del ojo derecho y del ojo izquierdo. Esto no tiene ningún cargo adicional y tampoco demora la entrega de la lente, cuyo plazo habitual es de entre tres y cinco días laborables más el envío. Para finalizar esta webcast vamos a ver cómo pedir las lentes de contacto individualizadas a Markenobi. Para comenzar necesitas tener una nueva refracción en gafa y apuntar las agudezas visuales monoculares y binoculares. Necesitamos también, lo hemos visto anteriormente, la queratometría, la potencia y el eje. Y en caso de disponer de topógrafo valorar también la excentricidad. La medida del diámetro de iris visible imprescindible para calcular el diámetro y el radio de la lente. Y por último, si tenemos un paciente presbita, las dominancias sensoriales y direccionales. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente webcast.